bien amigos pues aquí estamos grabando ese corvette chulada de corvette rojo la verdad muy muy bonito cara muy bien los arreglan tan bonitos que por la verdad no no los usan para para traerlos circulando en la calle pero es un carrazo la verdad muy bonito también quiero grabarles la camioneta que la traen también es un cambio de todo que me pone lo mire bien que chula de camioneta miren es una 2 equipada con esa luz que trae atrás esas otras laterales total que es un camionetón también y pues ahí están miren bien chulada de carro así que chulada de carro cuánto dinero no cuesta la verdad trae un carrito así pero pues bien es un carrasazo la verdad es un carrasazo el frente mucho muy bonito mucho muy bonito ese carro la frenado que tiene también de los discos chulada de carro la verdad mucho dinero 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 ¿qué tal? pues que el bien quien no quisiera traer un carrasazo de esos al menos yo sí yo sí quisiera traerlo yo sí la verdad yo sí quise traer un carrasazo de esos chulada de carro estamos grabando antes de que se lo que se lo lleve el dueño nos llevan exposiciones nos llevan a muchísimos lugares la gente pasa mira y se los queda viendo la gente que trae buen carro como esa mira esa mujer de su carro negro se queda viendo a 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 que lo mismo de que lado está la vida lo que sí sé que el camionetón es el que está ahí igual está bien chingo me han estado bien bonito también a mí las personas se paran y graban también porque saben que es un chula de carro mucho muy bonito dejamos el vídeo amigos chulada de carro la verdad quien no quisiera traer uno de esos pero bueno así que el que lo trae pues que lo goce porque para eso es